Muchas familias que viven en las ciudades están llegando a las comunidades para recoger productos, granos para la comida. Ellos mismos nos han dicho que ya no tienen que comer, que está difícil comprar en Otavalo y que prefieren venir al campo. Muchas personas que tenían abandonados sus terrenos o tenían en partidario vienen a recoger los productos, los granos, a comprar granos acá directamente. Así estamos pasando hoy, 20 de abril. La crisis petrolera llegó a niveles nunca antes alcanzados. A esta hora el crudo no vale nada, se cotiza a cero dólares, incluso registra valores negativos de menos 30 dólares. Pero el ministro es optimista en que el precio del petróleo mejorará en algo hasta finales de año. Pero más al noroccidente, acercándonos al límite con esmeraldas, están comunidades Agua, como San Marcos, Hualpibajo y Guaré, que debido a la falta de transporte no han podido abastecerse. No hay mercado, para nosotros hace bastante difícil para trasladar acá y no hay ni camioneta, no hay nada para nosotros traer alimentación de chicala, para llevar a nuestros hijos. Son las poblaciones más alejadas. Allá el problema no es el coronavirus que aún no ha llegado, sino la falta de alimentos. A nivel nacional del país están recibiendo mucho apoyo, pues en esta comunidad que es más retirado, pues no ha habido apoyo. La cosecha de caña en esta zona se estaba perdiendo, pero ya han empezado a elaborar panela bajo pedido. En este momento en mi comunidad están dando un comunicado diciendo que cualquier morador de la comunidad que quiera salir a la ciudad de Otavalo tienen que ir con mascarilla y guantes obligatoriamente, inclusive pasando por la carretera de esta comunidad. Creo que están transitando algunos carros de la misma comunidad, pero que hay gente que está abusando y cobrando pasajes muy altos. Entonces está diciendo que paguen lo justo, que deben pagar simplemente la bajada, 50 centavos y la subida. 3 dólares me parece, lo normal que costaba del taxi, 3, 4.